vaya capi capi capis esto está a punto de definirse o nos vamos a un empate si su equipo gana nos vamos en el empate si su equipo gana ustedes automáticamente se van tres a uno y esto la historia se repite y como dijo la 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 aquella el amarillo es de perdedor porque ya que dos veces pierde el amarillo que está pasando diablo sería tú de segunda derrota consecutiva papá quemaba de aquel amarillo a que él también esto no es lo mío a la norma henry repite vaya entonces tienen que ponerle emoción tienen que ponerle ganas pero ganas de la verdad ok ok ahora sí vamos a ver esto que me digo es competición uno contra uno eso quiere decir que el equipo verde va a competir en contra del equipo amarillo en este juego allá el de este fue individual de koala fue individual cada quien liberaba su punto pero aquí es competir ok piedra papel o tijera ya gana la joana ya ve mejor la tijera mire pero usted por dar deseo de caso a ella mire vamos a ver quién ganó usted verdad ok decida usted quién manda primero ok mande el primero es que aquí él puede mandar hombre contra mujer y depende el capitán ahí depende que no porque no no es cierto cierto es mujeres contra mujeres porque la regla es diferente para esto archivo ok va mujer contra mujer hombre contra hombre ok la norma primero contra joana vaya la cosa es así les voy a explicar en el caso de las chicas en el caso de las chicas la van a levantar le van a dar la vuelta y después la van a rodar que tenga la perrita por favor porque peligroso en el caso de los hombres tienen que ser vuelta contra vuelta no más de que hoy lo vamos a cambiar para el combate normal tienen que dar la vuelta exactamente caer de plano como cada vez quedaba sin el aire tienen que dar la vuelta de un sol completa o sea así pues si cae y rebota y sí pero si queda tambaleando esperen a que asiente aunque pierdan tiempo otras las reglas que aquí tenemos una línea mire el que se pase a la línea del contrario ya punto nulo otra cosa pues cuide mucho por favor sus espaldas columnas hagan la fuerza con las piernas para que no vaya a ver un lesionado si no usen una faja protectora como la tiene la vez ok aquí está la línea bueno hay cada quien su técnica no más que cuide mucho su espalda porque la espalda es muy importante si ustedes se fracturan un disco pueden quedar hasta hasta el cierre así que cuiden la mochila vaya ni modo ahí me a usted su mejor estilo ok esta estaba muy para acá o esto la mueve un poquito para cada vez que la mueve un poquito para acá para quedar en el centro vaya para equipo amarillo no se vaya a meter equipo verde no se vaya a meter pueden irse por la orilla de ustedes pueden irse por la orilla pero nunca se metan ok ok ya saben ustedes tienen que levantar la girar la y después empujando para darle la vuelta ok comenzamos y con tomar eso ok vamos con hombre re vamos a ver le pusimos la mano a la norma así como tiene la mano vaya un vaya ahora sí turno de los hombres aquí le toca mandar aquí le toca mandar aquí le toca mandar ok mande chile sí pero yo creo que mejor para ustedes si el verde comienza aquí en el otro en el hombre el verde si las mujeres empezaron allá la amarilla en esto estándar que comienza aquí o como quieran ustedes vaya a la hora de rodar la lo mismo mamá vaya pero me quedan levanta para adelante y ahí está bien está un poquito para adelante que toque rosa no más la línea más quien baché le contra henry ok ok al pito ya sabe hombres tiene que dar la vuelta no se vale ahora que vaya titubeando si se logran pasar la línea por completo punto ya nulo ok y en la vez pasada cuando la llanta había quedado en medio me acuerdo que chiqui man la empujó así eso no se vale tiene que ser siempre volteada no que la llanta le empujen así no recta o sea tiene que dar la tiene que caer pero caer cuando la vuelta si quedó la mitad le falta una vuelta más ok al pito eso venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Para punto amarillo ¡Vaya! ¡Está bien! ¡Está bien! Esos ánimos que hemos dado Esos ánimos que hemos dado ¡Eso! ¡Eso se va a aparecer! ¡Eso se va a aparecer! ¡Ahora! ¡Bes! 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 besos besos la medida en la boca eso y como ustedes quieren no más cada vez más cada vez al gusto del cliente bueno voy a pedir a que tomo bueno y el equipo dice más 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 a poco de pollo con guacamole aquí estábamos ahora van a mujeres y le responde con en serio si hoy van a cambiar de lado si quieren vaya sí no listos al pito a ver si la logra controlar a ver si la logra controlar a ver si la logra controlar a nadie chaca 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 no punto verde ok punto verde vaya ok esto se pone quiero ver todo el equipo amarillo el equipo amarillo del equipo verde ok aquí va el turno de los hombres le toca mandar a julio y responde el equipo amarillo con ahorita lo acomodan mejor lo que responda ok jugar contra julio vamos hay cambio de lado si el amarillo estuvo aquí ahora toca el amarillo ya en el otro pero pero no no un y uno y rotando ya los hombres de amor ya rotaron los hombres toca rotar ahora porque a este lado y va a ser verdad vaya entonces le toca la amarillo allá ven vaya si aquí va henry el fue el último de los hombres ahora la mayor vaya así de fácil vaya listo chicos a la cuenta del pito uno dos y regresamos siguiente video No.